Luto en el Vallenato fue asesinado reconocido a acordeonero colombiano por robarlo Noticia del momento, se confirma la muerte del famoso acordeonero Luis León de 33 años Acordeonero oficial del artista Wilfrán Castillo, el joven músico fue asesinado en un sector conocido como Urbanización Marina en Ocaña Norte de Santander y a salir de este lugar fue atacado por un hombre que pretendía robarlo Las primeras versiones y por presentes de este lugar indicaron que Luchito León se encontraba en compañía de unos amigos cuando fue sorprendido por este sujeto para atracarlo El joven acordeonero de Wilfrán Castillo recibió un disparo el cual acabó con su vida casi de inmediato Esto lo confirmó el mismo cantante en una reconocida emisora del país donde también afirmó que el músico de 33 años también era comunicador social Minutos después, el artista fue trasladado en un vehículo al hospital Emiro Quintero Canizares por la gravedad de sus heridas pero llegó sin signos vitales, según lo dio a conocer el tiempo ¡Suscríbete al canal!